El Club América venció 3-2 al Barcelona en los Estados Unidos, producto de un doblete de Julián Quiñones y un gol más de Henry Martín, que permitieron a los azul cremas obtener un trofeo más este 2023, que la organización de dicho amistoso catalogó como The Match. Y luego de esta tremenda victoria en Dallas, David Faitenson pidió calma a los aficionados de las águilas que aseguró que deben tener los pies en la tierra. Con los pies en la tierra americanistas, es bueno festejar un título con un triunfo sobre el Barcelona, pero no se despeguen, no se mareen, son campeones de México, nada más. Tanto para el Barcelona como para el Club América fue el último partido del año, los blaugranas a pensar en la segunda parte de la temporada y los de Coapa para el clausura 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!